Como preparación para los comicios presidenciales del 25 de mayo, la Registraduría Nacional del Estado Civil inició las jornadas de simulacros de transmisión de datos. Simular el ejercicio a nivel nacional de todos los puestos de votación, en el cual vamos a transmitir la información del 100% de las mesas a los diferentes centros de procesamiento instalados en todos los departamentos del país, con el fin de consolidar de manera oportuna la información del presidente. En este simulacro se busca probar la infraestructura de comunicaciones y tecnología que se utilizará en la jornada electoral e interviene personal de la Registraduría y personal de apoyo quienes se encargan de recibir y procesar la información. Con este simulacro buscamos precisamente ir afinando todo el sistema con miras de poder brindar de manera oportuna la información a los colombianos el próximo 25 de mayo. El 10 y el 17 de mayo serán las otras dos jornadas de simulacro que realizará la Registraduría Nacional del Estado Civil.